Vamos con el capitán de la sociedad deportiva tenisca, con Conado. ¿Qué te ha parecido el encuentro? Bueno, un partido reñido. La verdad que los equipos que defensivamente lo hacen muy bien y un partido muy disputado, el resultado justo. ¿Qué le ha faltado al tenisca para llevarse los tres puntos? Bueno, no sé decirte, quizás algo de acierto arriba. También hoy tenemos varias bajas. Un partido que es un punto bueno para nosotros fuera de casa y que nos ayuda a seguir. ¿Ibas a donde estaba el árbitro y le reclamabas algo? ¿Qué le decís exactamente? Cosas de fútbol. La verdad que acciones del partido y felicitarlo porque me hizo un buen arbitraje. Suerte.